Una estampida durante concierto de Travis Scott deja a ocho personas muertas. El viernes en la noche se llevó a cabo el festival Astroworld en Houston, Texas, al que asistieron unas 50.000 personas, y durante la presentación del rapero Travis Scott, al menos ocho personas murieron. Un bebé perdido en las evacuaciones de Kabul que se realizaron en agosto sigue desaparecido. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información sobre el grupo de hackers que atacaron uno de los principales oleoductos del país. Esto es lo que acontece. En la tecnología hablemos de Elon Musk, quien a través de una encuesta de Twitter dejó en manos de sus seguidores la posibilidad de vender el 10% de sus acciones de Tesla. En la moda, las increíbles poses de Miley Cyrus para lucir y modelar los zapatos de Gucci para la firma se posicionan como tendencia en las redes sociales. Todo esto ocurrió el fin de semana. Y hoy, 8 de noviembre en el tiempo, es el Día Mundial de la Radiología.